Hola Acuario, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, este es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Empezamos con los vídeos de expareja primera quincena de agosto. Te tocó a vos Acuario. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué da al respecto a tu ex en cuanto a sus sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos para esta quincena. ¿Sí? Tuviste luna en Acuario, seguro ese día que fue hace poquito. Pasaste por una introspección y un momento sublime, así que bueno, me alegro. Yo tengo ascendente en Acuario y lo transité, así que es para sí, no ascendente. Si tenés algo en Acuario, alguna casa en Acuario, seguramente pasaste por un momento súper, súper, súper con mucha conexión con guías y universo. Ok. Vamos a empezar. ¿Qué siente, qué piensa y qué da al respecto? Te recomiendo, Acuario, que veas el vídeo anterior. Te lo pincho ahí arriba, donde dejo todas las notificaciones, ¿sí? Si tú sos luna, ascendente de Venus o un Acuario, este vídeo es para vos. Y no te olvides que este mensaje llega de modo general, así que conecta con lo que es para vos, lo que se adecua a la situación que estás viviendo. Y lo demás bueno en el universo porque es para otra persona más, otro Acuario o Acuario, ¿sí? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué era al respecto? ¿Qué va? Bien. Vamos a sacar, bueno, ya saqué las egipcias, acá hay hoyosén. Vamos a sacar tres que vamos a leer al final. O sea, acoplamos a la lectura para que le den ese broche de oro. Vamos aquí. Vamos a desplegar con Raider White. Sacamos una carta de Norman también. Mucha data, Acuario, ¿eh? Mucha, mucha data. El árbol. Y tu gema. Primero vamos a empezar con las Raider. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo un vídeo. O cuando hago los streaming, tarot en vivo. No te los pierdas, están súper divertidos. Activa esa campanita, así YouTube te avisa cuando estoy online. Compartirle vídeo a algún amigo o amiga que esté necesitando esta lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like, Acuario. Si quieres una lectura privada, ingresa en mi página web www.supernova-delmediotarot.com ¿Qué siente? Bueno, se ve que es mucho. ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? Y qué del respecto? Te saco tu gema y te empiezo a decir qué salió en esta lectura. Vamos a mezclarlas un poco. Los que están dando las vueltas. Gema para la 1ª quincena de agosto, Acuario. Si la tenés en tu casa, usarla como talismán. Vos usarla para meditar, yoga. Perfect. Son súper las gemas. Muy bien. Gema de tierra Cuarzo ahumado Bueno, el cuarzo siempre es medio oscuro Número 18 Esta es la posición de yoga o meditación Y el chakra a trabajar, el azul celeste, ¿sí? Cuarzo ahumado Cuarzo Muy bien, esa es tu gema para tu primer quincena Acuario, vamos a empezar con la interpretación De estas cartas Déjame decirte primero los signos fuertemente involucrados Que podrían ser de tu ex Igual con que seas acuario ya Esta lectura es para vos, ¿sí? Ok, bueno Vemos a Libra, vemos a Cáncer Vemos a Tauro Vemos a Pisces Leo Sagitario Escorpio Bueno, esos serían los signos, ¿sí? Bien En cuanto a los sentimientos acuario Esta persona tuvo un cambio Acá hay algo que cambió No sé Vos lo conoces, la conoces de una manera Acá hay un cambio Esta persona pasó por una depuración No quiere más lo mismo No quiere lo que hace Crearle, digamos, ansiedad Yo creo que esta persona entiende lo que pasó Tomó una decisión Y ahora Quiere Quiere compensarlo Me sale el haz de Copas Y las copas en el tarot son los sentimientos Las emociones El amor Todo lo que tenga agua Copas Habla de eso Y los haces son los inicios del tarot Entonces Inicios de algo, ¿sí? Entonces Inicio del amor Inicio de nuevos sentimientos Nuevas emociones Acuario Esta lectura me habla de que O ya estás teniendo contacto con tu ex O falta muy poco Porque veo que es algo que está iniciando ahora ¿Sí? Buenísimo Buenísimo El rey de oros en los sentimientos Esta persona está recontra enganchada Re involucrada Quiere algo serio Materializar algo con vos Y yo no estoy cerrado O cerrada A un pensamiento No Acá hay un cambio Como dije anteriormente Acá hay una evolución de parte de tu ex En cuanto al corazón Tiene ganas de expresar sentimientos Y los tiene, ¿eh? Los tiene Por completo Acá hay amor ¿Bien? Para esta quincena Recuerden que Esta es la energía De esta primer quincena de agosto Y Este video corresponde A partir del día que lo ves Bien Cuanto a los pensamientos Acuario Me sale la carta Del carro Triunfo Los arcanos mayores Acompañado del papa Cinco de copas Y la roda La fortuna invertida Creo que esta persona Tiene muy en claro Lo importante que sos No solo como No sé Marido Esposa O como una pareja Estable Sino que entiende Que en su momento Tuvo que sacrificar Sus sentimientos Para que las cosas Cambien ¿Sí? Y ese sacrificio Claramente Está vinculado A las ganas Que tiene Del regreso Por eso antes dije Que quizás ya estén Conectando un porcentaje Muy grande De que está viendo Esta lectura Ya está viendo A sus ex Está súper claro Y si tu pregunta es ¿Qué onda él con vos? Toda Toda Está claro que toda El triunfo Habla de eso Del triunfo De lo que se da Por ley divina Porque se tiene que dar Y porque claramente Hay amor Mutuo Y recíproco ¿Sí? ¿Qué más te puedo decir? Creo que Bueno Mentalmente Esta persona Está preparada Para una nueva conexión En cuanto a las acciones A futuro acuario Me sale La indecisión Bueno Dejame decirte Que también podría ser Géminis Tu ex ¿Sí? La indecisión O los enamorados Me sale Acá Bueno Esta carta Habla también De haberse alejado De los sentimientos El sol invertido Creo que Bueno Más que nada Es un tema De animarse Quizás No apareció todavía Porque no se está animando Pero sí sabe Todo de vos Y hay una conexión De raíces Desde el momento Que se vieron Un chispazo Enorme La carta Lenormand Me habla mucho También sobre Los deseos De Que es el momento De cosechar De que es el momento Ya Acá vemos Un árbol grande Maduro Un árbol Que Que ya Adquirió Y evolucionó Con mucha Información Con muchos Cambios De actitudes O de manera De expresarse Esto también Lo dice La carta De la transformación Está claro Vamos a ver Que dicen Las cartas Ojosen Así que Acciones Para esta quincena En que hará Futuro Acuario Veo que Para un porcentaje Muy grande Yo tenía un 70 Ya se están viendo Con sus ex Déjenmelo en los comentarios Quiero saber Ahora Pero sí O falta Súper poco La política El cambio La transformación Otra vez La rueda De la fuerza Bien Y el éxito Mejores cartas No te pudieron Haber salido Acuario La verdad Que es una lectura Hermosa Me habla Como el amor Venció Barreras Y siguió Adelante Más allá De la situación Que hayan Vivido O no Creo que acá Realmente hay amor De verdad Yo creo que esta persona Solamente quiso Estar con vos Nunca hubo Un tercio En discordia Por lo menos En las cartas No salen Siempre fue Una persona Que realmente Quiso Una relación Duradera Y bueno Por X razón Que ya No va a tener Razón de ser Porque esta persona Lo depuró De su mente De su Nada No existe No existe Para darte un ejemplo Si esta persona Era obsesiva Por los celos O el control Vas a ver Una persona Totalmente cambiada Totalmente cambiada Acuario Dejame en los comentarios Que opinas de esta lectura Me encantó Ojalá así sea Si todavía no te suscribiste A mi canal Hacelo ahora Activa la campanita Dame tu apoyo Con un like Dejame en los comentarios Que opinas de esta lectura Si ya te estás viendo Con tu ex Si conectaste Con los signos Que dije Y nos vemos muy pronto En el próximo video De ex pareja Acuario Te mando un beso enorme Hasta luego